A pesar de las advertencias, en México se utilizan plaguicidas catalogados como altamente peligrosos, algunos de ellos incluso con potencial cancerígeno. ¿Cuántos y cuáles son estos compuestos? En México solamente existe un catálogo oficial de plaguicidas que está a cargo de la COFEPRIS, que es de la Secretaría de Salud, y que son los que regulan el tipo de sustancias que se pueden aplicar. Sin embargo, en México aún se permiten 183 sustancias o activos, ingredientes, que son altamente peligrosos, de los cuales 140 han sido prohibidos en otros países por su alta toxicidad. Y esto puede ser de toxicidad ambiental, es decir, que afecta los ecosistemas en diversas formas, o bien toxicidad crónica, donde podría causar incluso la muerte de las personas por inhalación. Bueno, la Secretaría responsable en última instancia de autorizar o cancelar un plaguicida es la Secretaría de Salud. Ellos son los que, a través de un organismo que tienen, que es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, donde no aplican principios de precaución para prevenir el daño, y tampoco reconocen la complejidad de la exposición a los plaguicidas, que no es solamente un tema de salud, o no es solamente un tema de contaminación ambiental, o de darle una respuesta agronómica eficaz al control de plagas. Es también un aspecto por la peligrosidad de estas sustancias de violación a derechos humanos. Dentro de los 183 plaguicidas altamente peligrosos que se utilizan y sus más de 3.000 formulaciones, existe un elemento que ha sido prohibido en países de la Unión Europea, pero se sigue utilizando en América Latina, particularmente en países como México y Argentina. Se trata del glifosato, mismo que ha sido reclasificado por la propia Organización Mundial de la Salud, como probablemente cancerígeno en personas. Mira, el glifosato es una molécula, es un herbicida, órgano fosforado, que se ha utilizado por muchos años, básicamente en más de 20 años se ha utilizado para un montón de cosas, particularmente para atacar a las llamadas malezas. En principio es un compuesto poco persistente, tóxico para las herbáceas, pero resulta que a raíz de que se empieza a propagar el uso de organismos genéticamente modificados, empiezan a observarse efectos, por su uso tan frecuente y concentraciones altas, efectos ya invertebrados. Los primeros reportes vinieron de Argentina, de estudios del grupo del doctor Andrés Carrasco, donde observa que los anfibios empiezan a mostrar mutaciones y malformaciones, anfibios que viven cerca de estos campos transgénicos, de especies transgénicas. Lo peor de todo es que él hace esa observación a raíz de una denuncia de personas que viven, agricultores que viven trabajando la soya transgénica y expuestos a esta herbicida, y entonces también ellos están mostrando alteraciones de tipo de malformaciones en los niños. En México se utilizan plaguicidas todos los días, formulaciones que son prohibidas hasta en 70 países, con efectos en la salud y medio ambiente, que ya han sido comprobados, pero poco se habla de ellos. En nuestro país los niños de ciertas áreas rurales sobre todo, participan con sus familias, con sus padres o adultos, en las aplicaciones de estos agroquímicos en sus parcelas, ya sea propias o donde van a trabajar. Entonces, estos chiquitos son de los grupos más vulnerables donde el efecto en su aparato reproductor empieza a darse. Otro aspecto importante en este tema de la persistencia de los plaguicidas es la generación de enfermedades terminales que requieren un periodo de mayor plazo, como es el cáncer principalmente. Luis Alberto es un floricultor en el municipio de Villa Guerrero, en el Estado de México. Es dueño de invernaderos para la siembra de flores, la principal actividad económica del lugar. Luis Alberto reconoce los peligros de utilizar día a día los plaguicidas altamente tóxicos y ha vivido en carne propia los efectos a través de su hijo. Mi hijo comenzó un poco malo, un poco malo y desgraciadamente el último fue un tumor cerebral a consecuencia de los fungicidas, pesticidas y se le hicieron estudios y todo eso. Vinieron a hacer el chequeo de cómo vive uno aquí, entre los invernaderos y a reserva de todo eso se le detectó cáncer en el cerebelo. Lo que pasa es que aquí sí se tira muchísimo químico, muchísimo fungicida y pesticida. Yo me di cuenta mucho en los hospitales que llegan más niños de la zona esta de Villa Guerrero que de otras zonas, de otros municipios del Estado de México. Llegan muchas compañías de químicos a ofrecer nuestros productos y pues ya no sabemos ni qué producto es el que se va a tirar. Sobre el proceso de los ingenieros, nos dejan una semana uno, otra semana otro y ya nos estamos envolviendo por tanto producto que ya no sabemos ni cuál es el bueno, ni cuál es el malo ni cuál es el más peligroso, ni cuál es el menos peligroso. En México, así como en la mayoría del mundo, existe un grupo de empresas que dominan el mercado de los plaguicidas. Una de ellas es Bayer, misma que adquirió al gigante Monsanto la cual tuvo que pagar más de 280 millones de dólares a un granjero por no advertir que el uso de su plaguicida Roundup es cancerígeno. Asimismo, la empresa química estadounidense Dow se fusionó con el conglomerado DuPont y ChimChina compró al grupo suizo de semillas y genética, Singenta. Por lo que ahora, tres conglomerados empresariales se encuentran en camino de controlar casi el 60% de las semillas y casi el 70% de los plaguicidas y productos químicos para el cultivo de alimentos, así como todas las patentes de transgénicos. Por lo que ahora, estos tres grupos cargarán con la responsabilidad sobre la salud de millones de personas y daños en el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!